El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 8 de noviembre, Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor.